María era una chavala como todas. Estudiaba, se divertía con sus amigas, ayudaba en la casa, hasta novio tenía. Pero ella no sabía qué decirle al novio cuando él le pidió tener relaciones sexuales y salió panzona. En la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes hablamos del sexo, de cómo prevenir embarazos, cómo protegerse de enfermedades y hacemos muchas cosas más. ¡Te estamos esperando! ¡Faltas voz!